¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de su canal El Salvador en el Campo? Bienvenidos Pues, ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Están desvelados Pero la ganadería no tiene vacaciones, ¿verdad? Igual había que ir a tener la lechita hoy, para los que ordeñaron ya de madrugada Pues ahí están Y cuando digo, si se desvelaron, no porque se hayan despertado tarde Sino porque se hayan dormido muy tarde Quizás por los, por los cohetes o por esperar las 12 de la noche Pero bien, independientemente de eso Como bien me dicen los ganaderos La ganadería no descansa Siempre hay necesidad de lechita O como me decía mi jefe Que sea 25 no significa que no vas a comer los tres tiempos Así que siempre hay que hacer algo Alguien tiene que tener esa comida La lechita, el quesito, los huevitos Todo, ¿verdad? Así es que Y mencionamos Esos detalles para todos ustedes Para ver cómo están, ¿verdad? Ahí de ánimo Que entre broma en broma Entre una cosa y otra Prácticamente ya se está terminando el año 2023 Ya envejecimos un año más Pero ya tenemos un año más de experiencia Porque hay que ver el lado bueno a las cosas Y aquí estoy aprovechando unas imágenes De la finca La Casona De don Agustín Martínez Una ganadería que ustedes ya conocen muy bien Y que como he mencionado Tiene variedad entre otras cosas No solo tiene ganado diferentes clases Puros y encastados Sino que como ustedes ven También tiene caballos de alta escuela Entonces para los que son clientes de estos dos productos Pues aquí está una muy buena opción Y como sé que a ustedes Pues les gusta ver imágenes Y todo eso No sé A veces yo solo por Digamos hacer entretenido el video Me quedo hablando Que va lo que dure Pero también me he fijado Que también Quizás no les guste que hable mucho Bueno yo mismo A veces digo Para que hablo tanto Si las imágenes hablan más De lo que yo pueda decir o describir Así es que Pues aquí está este video Que estamos haciendo Para que ustedes puedan Ahí apreciarlo Disfrutarlo Comentarlo Criticarlo Felicitarlo Lo que sé Está ahí disponible Para todos ustedes Si quieren más información Solo se pueden comunicar A mi número Que va a quedar en la descripción O lo pueden pedir En la caja de comentarios Así es que Ahí está O si no pueden también Hablarle a Cristian Pero Ahí vamos a estar disponibles Para darles información Al respecto A veces lo que nos cuesta Es decirle precios Porque no manejamos Así individuales Pero Pero siempre estamos tratando De De darles Lo mejor que podamos ¿Verdad? Y sus críticas O comentarios Siempre nos ayudan mucho Para poder mejorar ¿Verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.